hola a todos bienvenidos a mi canal hoy salió el vídeo de permission to dance de bts voy a reaccionarlo directo es la primera vez que lo veo todavía no lo vi ya salió hace cuatro horas así que bueno no lo voy a hacer más largo lo voy a ver está en mi reacción real y lo traje a chimmy para que me acompañe bueno comencemos el panqueque de butter qué está viendo ¿Está cantando ahora, eh? Canta como un ángel ¿Está en stimmtura? ¿Está en joven o v facebook? ¿Estás Dieses? Me encanta su pelo nuevo Bien movida No need to talk the talk Just want the world tonight Cause we don't need permission to dance We don't need permission to dance Well let me show you The globet is everywhere Will ARMY represent? I want to dance The music got me going Nothing, I can't stop how we move Let's break our pants And live just like we're golden And grow like we're dancing food We don't need to worry Cause baby boy We know how to let We know how to let Don't let the talk The talk Just want Your walk On your eyes Cause we don't need to We don't need to talk 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 No We don't need to talk No No Welcome back No No Welcome back Ah, estas son extras ¿Serán todo el staff? Si creo que son los staff ¡Qué hermoso! ¡Ay, Chimmy! Vamos a pararlo Bueno, ya terminamos Gracias Chimmy Ay, no le saqué la etiqueta porque quería mantenerlo así Sí me gustó Me gustó mucho el video Me dio como una vibra de la canción de Justin Timberlake Can't Stop the Feeling No sé si la conocen Me hizo acordar mucho a esa canción Sí, en ese video también pueden ver muchas personas de diferentes carreras Bailando en las calles, en sus trabajos, en los supers Es muy gracioso Y el video de BTS me hizo acordar a eso Porque hay mucha gente también bailando en sus videos Ya sean maestros, estudiantes Y también me gustó que hayan incluido muchos niños Tendrá alguna... algún significado Aparte hay una parte en donde dice Live just like we're golden Like we're in a golden time Y creo que hace referencia a que vivamos en el momento Que ahora es el golden time Sí, miren esta letra Dice Y esta parte de la canción me hizo acordar a la entrevista que hizo Suga con Yuki-ji Que él había dicho una vez Y creo que traducido sería que le da miedo caer Pero no le da miedo a aterrizar Y creo que lo que en esta entrevista Suga quería decir A su carrera lo ve como un viaje en avión No quiere que su carrera termine de manera abrupta Como que un avión caiga chocándose con algo Sino que aterrice de manera estable Y hasta había dicho de que hasta el último momento de su carrera Quiere estar en el escenario Aterrizar bien Eso es lo que significa aterrizar bien Y creo que eso hace referencia a la letra de Permission to Dance Que dice Because when we fall, we know how to land Así que creo que me hace pensar un poco No sé a ustedes, no sé Capaz que me estoy haciendo la cabeza Pero Sí, esta letra Me hizo pensar mucho Porque la vi varias veces a la entrevista de Yuki-ji Por eso me acordé Cuando leí la letra No sé, ¿habrá referencia? No sé, no quiero estar adividando más Y bueno, creo que en general We don't need permission to dance Hace referencia a que No necesitamos permiso para bailar Para disfrutar la vida Y estar con tus seres queridos Y se ve que Al final todos se sacan el barbijo O la mascarilla Como se lo diga en cada país Creo que la canción se refiere a disfrutar la vida Y esperar con ansias Al día en que lleguen Que todos podamos disfrutar De la vida Sin las mascarillas Sí, ¿dónde habrán grabado? Parece como Texas O alguna parte de Estados Unidos Sí, pero Jungkook bailó muy bien Jimin cantó también muy bien Todos cantaron muy bien No me esperaba que Suga y RM Estuvieran cantando Y no rapeando Y como mencioné en la mitad del video Creo que Los globos representan ARMY Ya que aparecía en cada escena El lobito de color púrpura No sé, ¿qué es lo que piensan ustedes? Eso es lo que supongo yo Sí, bueno Creo que esa es toda la interpretación Que tengo hasta ahora Si se me ocurre algo más Capaz que lo escriba por Twitter O por Instagram Si es que a ustedes les interesa La verdad que No se me hace pensar mucho Si ustedes tienen alguna otra interpretación O algo que hayan captado Que yo no pude captar O que otras personas no pudieron captar Me lo escriben abajo en los comentarios Sí, lo único que no entiendo Es por qué fueron con la temática De cowboys O de vaqueros Me parece muy gracioso No tengo nada en contra Solamente me pareció muy gracioso Cantaron todos muy bien Ojalá que llegue a los millones de vistas Y que supere a los otros videos La verdad que estuvo bastante lindo Así que todas las ARMYs Vamos a apoyar a BTS Gracias por ver este video hasta el final Si todavía no vieron Permission to Dance Vayan a verlo Y espero que les haya gustado el video de hoy Y nos vemos en la próxima Adiós